Lauca, Parque Lauca ¿Ya estas grabando? Bueno Nos encontramos en una vertiente del Parque Lauca en donde estoy que me cago del frio a 4000 putos metros sobre el nivel del puto mar y me acabo de encontrar esta pues yo soy el hielito y estoy que me se me llenan mis fucking manos nos cagamos de fucking frio ahora mi camarógrafo aguarde que se corta le va a decir hasta que lo pare le va a indicar como fucking se hace este puto hielo full life este es nuestro 4 minutos de altura salto aca cerradito estas dos buenas no mas que son los pilonetes de la ficha la puta este huevo mi ahora, hey, camarógrafo vamos a enseñarle para todo el mundo bien listo y atrás esta esta muy cool pero me cago del frio y hasta aqui no mas primerinos para toda la vida explorando el mundo desde el proximo punto Australia ok